Música Música Este son como 2 Este son 3 Este es y eso es 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo! ¿Por qué? ¡Sabiqui! ¡Ah! ¡Curel! ¡Caballa! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pescudis? ¿Las dudas tienen lo que son? ¡Caballa! ¡Mario! 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 ¡Por la tirada! ¡Mario! 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 ¡Jureles! ¡Mario! ¡Ya traigo dos! ¡Mario! ¡Mario! ¡La malla! ¡Mario! 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 ¡Está bonito! las capturas de jureles enormes gigantes los jureles parece que es grande, parece que es grande hermano venga a la red entonces ah, venga a la red no, a ver si es bueno, grande o no oye vamos a subir de bajo la calle por las dudas bien, bien Felipe puede que sean monos pueden ser monos grandes acá picó, acá picó acá estamos estos son como dos estos son tres ahí está y con el sabique sí, estos son tres o no ooooh, que cheta asfalto, peco, jure, fidel cayendo nomás parece ah, no, tenés uno uno nomás que grande una caballa mire, a usted ooooh, que grande si se rompen los hijos porque es directo o caballa y Andrés, voy a devolver que no van para acá nada, el lado de tu serpe vamos, vamos, vamos vamos, este es un super, es super cool ah, dos parece, porque están tirando oh, ya está guay, qué guay, azul ayúdame, ayúdame, guay, guay son caballos yo estaba filmando oh, tiene uno de la cola ah, tiene uno de la cola ah, bueno, eso tiene no, se desenredó parece ahí lo sacamos ya perdiste la filmación, viste todos los jureles el carrete no va a aguantar este carrete parece que se engancha otro estamos enganchados, ¿no? no, ahora sí oh, espera, espera oh, se me soltó oh, se me soltó la revancha la revancha oh, ese es grande oh, le pone la malla la malla, la malla, la malla salió, se rompió es muy grande, tiene que ser con la malla si, cuando se arriesga cuando uno levanta el aire si, si no, está brigando tan duro si no sé por qué pelean tanto los buenos ah pregando, presteme la malla está ayudando acá oye, muy muy ahí sí ahí está más más enredo, porque es más seguro sí sí Ok. Calvate, calvate. Ya, no la suerte. Tengo un pulmón. Espera, espera. Vamos por la tapa ahí. ¿Este la muestra usted? ¿Este me lo tiré? ¿Se da derecho a la caja? ¿Este me lo tiré? ¿Este me lo tiré? ¿Cuál? ¿Este me lo tiré? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otro! Espera, espera. Aguántate. No pasa nada. Si se queda, agarramos. Mientras tenga tensión... Ahí está el mío. Ese no vale porque tiene que ir a ayudar al hijo a los estados como suenan esos carretes mira 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 ahora Julien agarra un dorado y nos quiere un fin mira mira como vienen ahí uuuuuuuuuuuuuuuuuuu acá está la pesca viste, la orilla claro, ahora está la misión de ropa mira Julien déjalo ahí, déjalo ahí, no lo subas después que fuimos como dos ahí está ahí te va a ayudar el médico ay casi ahí está se canta, parece mono no se canta no se canta ay la ca**a, me va a cubrir el aso ah 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 ahora mira dónde lo cargué ¡Oh, de la cola! ¡Pues vamos hasta aquí! ¡Pues vamos a probar que no vale! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Parece mono, güey! ¡Ya! ¿Está bien? ¡Sí! ¡No! ¡No lo voy a soltar! ¡Y os ayudamos con panombre, güey! ¡Oh! ¡Se asaltó! ¡Se asaltó! ¡Se asaltó! ¡Cuida, cuida! estos son monos, monoreles un hijo que le están llamando a un padre no, yo no me hago así pero quiero igual ¿estás alcanzando? 6 llevo yo cuidado ¿cayó? ¿me lo alcanza por favor? ¿me lo alcanza por favor? ahí no, es 6 cuidado cuidado con los vamos a llenar ahora está el no vamos a llenar ese es tirar y... y pican al tir vamos a llenar dale, no más dale un seisito y uno aturdido a frito ¡ahhh! ¡ahhh! ¡es un solito! ¡ahhh! 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 ¡acá estamos en la zona! ¡ahhh! 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 Llegamos al punto de nuevo Un yellow fish Llegamos al punto de nuevo Llegamos al mono Mono jurel Andale, todo pica reventido A todo le pico Acércalo, acércalo Va, va, va Oh my god No 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 No